Hola, hoy el objetivo es hablarte de una mirada renovada hacia tus compañeros. Hablaremos de FT, que es el tapping para animales. Yo me llamo Marcel y estoy aquí presentándome un poquito con mis compañeros Daka y Klim. Llevo vida natural animal y espero que esta charla te sea agradable. Si ya has hecho tapping será útil para ti y si aún no has hecho el curso online de tapping para animales te va a encantar y seguramente querrás hacer el curso. El tapping y el FT, que es lo mismo, es sencillez. Es una técnica muy, muy, muy fácil de aprender. Por eso quise hacer ese curso, porque ya el creador del tapping lo ideó para eso, para que fuese fácil y para que llegase a todas las familias, a todas las personas y que lo pudiesen aplicar tanto a quienes lo comprendían como a quienes no lo comprendían. Entonces, el tapping aparca tanto a personas que entienden que están haciendo como a sus bebés, a sus compañeros caninos, a sus compañeros felinos, distintos animales que puedan estar a nuestro alrededor y que no tienen por qué estar diciéndote que sí, que de acuerdo, que están de acuerdo con que les hagas tapping. Sino que es una técnica que la puedes aplicar de todas las formas. Igual que el amor, cuando tú le das amor a alguien, ese alguien no tiene por qué entender qué es el amor. Y si no, pregúntale a tantísimos bebés que dan y reciben y a tantísimas personas que no hablan con palabras y que no por ello no comparten amor. Igualmente con nuestros compañeros caninos y felinos, estás aquí seguramente porque sabes y conoces que hay algo más allá de ser algo, sino que son alguien, nuestros compañeros. Entonces, el tapping, aparte de ser sencillo, que ahora lo verás que es muy fácil y que la profundidad y el grado de aporte que puede llegar a dar depende de la conciencia que le pongas y por eso hago el curso, pero lo que es la técnica es muy sencilla. Cualquiera la puede aprender, no es algo de hacer ni chikung, ni tai chi, ni saberse las ocho joyas, ni cosas así. Y tampoco tienes que saber de chakras, tampoco tienes que saber de acupuntura, no es necesario absolutamente, aunque el tapping nace de la acupuntura. Y por lo tanto, como es tan fácil, es un camino súper bonito para llegar a tomar conciencia de qué es lo que les está ocurriendo a nuestros compañeros caninos y felinos cuando estamos queriéndoles ayudar. Muchas veces queremos ayudar con tapping a un compañero que tiene dolor, entonces sabemos que tiene dolor porque de alguna forma nos lo muestra, pero a través de tapping puedes llegar a detallar cómo es el dolor, cuánto dolor hay, dónde está el dolor y apoyar a desbloquear ese dolor desde la base emocional que es el tapping. Como sabrás, si no lo sabes, te lo digo yo ahora, tapping proviene de tap, de dar golpecitos en inglés, que es lo que se hace en la técnica básica. Es muy agradable para tanto las personas como para los animales que la reciben, pero a la vez sabes que se llama EFT y EFT es Emotional Freedom Technique. Eso quiere decir que es una técnica de liberación emocional. Cuando te hablaba hace un instante de dolor, me refería sobre todo a cuando todos y ellos también sentimos ese agotamiento por el dolor constante, por el dolor crónico, ese dejar tirada la toalla en plan, bueno, no me lo voy a quitar de encima nunca este dolor. Tengo que aprender a vivir con él. Con tapping nos podemos dar cuenta de que el animal o incluso nosotros, porque primero lo aprendes contigo mismo, podemos lidiar mucho mejor contra el dolor. Igual que lidiamos mucho mejor contra el dolor cuando estamos emocionalmente más fuertes, también podemos lidiar contra cualquier otro síntoma cuando estamos emocionalmente más fuertes y es por eso que el tapping es tan potente en cualquier problema físico que tenga nuestro compañero o nosotros. Por supuesto, también es muy útil para problemas de convivencia, de anticompañerismo entre unos y otros, por ejemplo, o de malentendimiento entre humanos y caninos, humanos y felinos, felinos y caninos, caninos y felinos, etc. Y intraspecie, evidentemente, que también nos ayudan mucho porque como te decía antes, el tapping nos ayuda a tomar conciencia de la situación y a ver no solo el problema concreto de qué dolor tiene o qué enfadado está contra su otro compañero felino, sino que además te da una visión muy clara de distintos aspectos que tienen que ver con el problema, cómo está viviendo el animal ese problema y cuánto se puede dividir ese problema en pequeños problemitas que se pueden ir liberando con la técnica de liberación emocional con el EFT. Por ejemplo, un animal que se cae mal con otro animal, aparte de estar cayéndose mal con el otro animal, que eso ya sería una cosa, a liberar con el EFT y ayudaríamos así a mejorar la situación. Además, ese animal está enfurruñado o su nivel de estrés está un poquito más elevado de lo normal porque no está aguantando la situación del otro compañero, de la presencia del otro compañero. También puede ser que por este malestar tenga un estrés elevado, tenga una visión menos clara de lo que hay a su alrededor y por lo tanto esté más fácilmente sobresaltable a ruidos, a cambios de movimientos de los humanos. Fácilmente salta ese animal porque está en estrés, en modo huida, además de estar en estrés en modo te voy a atacar porque estoy muy incómodo contigo. Entonces, con el tapping podemos ayudar a la vez a distintos prismas o distintos enfoques del problema que está teniendo ese animal. Así pues, en el problema convivencia, con la técnica, sencillamente podemos poner conciencia en que hay al menos tres cosas a trabajar, que son el cómo me porto con el otro animal, el cómo estoy lidiando con mi propio estrés y el cómo el ambiente me está afectando a mí. Entonces, con tapping trabajaremos sobre estos tres enfoques y además, gracias a trabajar con estos tres enfoques, se nos abren nuevos enfoques con cada uno de ellos, pero lo que te quiero decir es que, sobre todo, lo que estás haciendo es abordar el problema por distintos lugares y eso hace que sea más fácilmente llevable ese problema e incluso solucionable. Como te decía, Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional, que no quiere decir solo que libero las emociones y chao, sino que quiere decir que gracias a la psico-neuro-inmuno-endocrinología, luego hablaremos de ello, todo, todo en nuestro cuerpo de ser vivo tiene relación con nuestra reacción, acción, emoción versus el ambiente. Como vivimos internamente lo que sucede fuera, eso mueve algo dentro de nosotros, puede ser que mueva estrés, que mueva miedo, que mueva enfado, etcétera, etcétera. Y todas estas pequeñas emociones, sentimientos, sensaciones, se traducen en cuestiones físicas, en movimientos de nuestra liberación, de nuestros neurotransmisores, de nuestras hormonas, del estrés, etcétera, etcétera. Y lo que buscamos con el tapping es ir a la base del problema, a las emociones, liberarlas. Un dolor, también hay emociones ahí mezcladas, como te decía, por ejemplo, la frustración por no poder liberarte del dolor. Y el tapping ayudará a eso. Aquí hay un pequeño vídeo, a ver si lo puedo poner, quiero que veas el tapping como se conoce normalmente. ¿Vale? Se conoce por los golpecitos. A ver si te suena. Aquí está Jen. Tamara se dispone a realizar tapping EFT. Con él, como ves, es una técnica muy sencilla, la que nos muestra hoy Tamara, es una de las más fáciles que os enseñamos en el curso. Tapping libre. Y Jen va mostrando alguna señal de desbloqueo y así también alguna señal de comunicación con ella, en plan, oye, esto sí, esto no. ¿Vale? Como verás en el curso, el tapping es muy sencillo y lo que buscamos sobre todo es amabilidad para con ellos, mejora de la relación del vínculo. Y esta técnica también nos lleva a otras técnicas mucho más profundas de tapping que nos ayudan a solucionar problemas desde ansiedad, miedo, fobias, como problemas de convivencia que a veces pueden ser o más útiles o más graves. Así que te animo a que te vengas al curso. Bueno, y ahora seguiremos. Como ves, aquí hay algunas ideas de para qué puedes utilizar el tapping. Y como ves, tus manos, como has visto ahora, tus manos le ayudan. Cualquier especie es susceptible de disfrutar del tapping. Como te decía hace un instante, el sistema endocrino y el sistema nervioso están completamente intrincados con nuestra mente, nuestras emociones, pero también de cualquier ser vivo. Y ya sabes, si no lo sabes, pues ahora te lo comento y te invito a que busques en Google psico-neuroendocrinología y el típico ejemplo de por qué después de un momento, unos días de estrés, unos días tensos, vas y tienes algún problema inmunitario tipo resfriado, problema digestivo. Incluso la gente que tiene psico-neuroendocrinología lo sabe en carne viva porque cuando está nervioso le sale más psoriasis. Entonces, blanco y en botella. Busca, investiga, disfruta de la psico-neuroinmunoendocrinología y verás que todo esto está relacionado. Cuando nosotros trabajamos con tapping, tenemos más beneficios de lo que parece porque ya lo estás viendo aquí, te lo estoy diciendo, lo descubrirás cuando investigues acerca de la somática o la psico-neuroinmunoendocrinología. Si quieres me pides el artículo de somatización de Veternatur, que es muy interesante, lo escribió Manuel Vera. Y la tensión emocional está completamente, como te decía, unida al físico. Con tapping estamos trabajando sobre el emocional, pero de rebote nos liberamos de dolores, tensiones, contracturas, problemas digestivos, problemas digestivos tanto por diarrea como por estreñimiento, movilidad difícil, que está empeorada por artrosis, por ejemplo. También tenemos beneficios de convivencia gracias a esos beneficios emocionales. Como te decía, tanto en problemas de antipatías, agresividades como problemas de miedos, el tapping te va a ayudar a ti y a tu compañero y a todo el hogar. El tapping nos ayuda a tomar conciencia, pero es que lo que es más bonito en los cursos es que vemos cada día personas que toman conciencia de algo, que vivían en casa y lo ven desde otro punto de vista y están empezando a abrirse, a investigar de forma consciente aquel problema. Por ejemplo, un miedo, ¿no? Miedo de su perro, que su perro es miedoso a las tormentas. Cuando empiezan a trabajar con tapping empiezan a ver todos esos enfoques y el cómo se divide el miedo en pequeños miedos y en pequeños estreses, en pequeños niveles de estrés desbocados por distintas causas. Según el animal vas encontrando distintas causas que agravan el problema, incrementan el problema y con tapping lo que vas haciendo es lidiar con cada una de las pequeñas causas emocionales, causas entendibles, causas en las que puedes poner conciencia, que las puedes observar, pues ahí donde tú puedes observar algo, ahí puedes poner tapping. Y a medida que vas liberando pequeñitas causas, todas esas suman una gran causa. Y en el caso del miedo a tormentas, por ejemplo, tenéis el ejemplo que después veréis de Flock. Pequeñas acciones para ir luchando contra miedo a esto, miedo a lo otro, incomodidad de esto, incomodidad de lo otro, gracias a tapping y si quieres lo sumas con flores de Bach, puedes conseguir que un gran miedo sea dividido en pequeños problemas lidiables con tapping. Tú además has tomado conciencia y por lo tanto comprendes mejor a tu animal y por lo tanto mejora el vínculo de tu compañero contigo y de ti con él, porque él ve que lo entiendes más que antes y tú ves cosas que antes no veías de él o ella y el hogar se magnifica, la sensación de hogar crece en tu casa. También, como te decía antes, la gestión del dolor, la gestión del prurito, el picor, las alergias, todas estas cosas que enrabian, que ponen nervioso, que te ponen frustrada o frustrado porque dices, jolines, es que no puedo ayudarlo más, pues sí que puedes, puedes con tapping. Y también en esas enfermedades que ya solo nos queda que acompañarlos y darles el máximo de calidad de vida posible, puedes irlo acompañando con tapping o acompañándote a ti con tapping para ser un buen compañero de final de trayecto. El tapping nos da fuerza cuando no la tenemos a nosotros, porque cuando aprendes tapping y tomas conciencia de algunas cosas, te das cuenta que tú también puedes hacer algo por cambiar tus emociones versus su problema. Por ejemplo, el miedo de él me frustra a mí, pues con el tapping puedo lidiar con mi frustración y además ayudarle con su miedo. Y como te decía, en cuestiones así tan duras, como finales de trayecto, el tapping lo necesitamos todos en la casa. Por lo tanto, una vez uno en casa aprende tapping, puede ayudar a todos los demás a vivir ese final de trayecto de uno de los de casa, pues un poquito más amorosamente y armónicamente. Cuando estamos haciendo tapping, hago una pequeña revisión, ¿vale? Antes de entrar en técnicas, apoyamos a la educación, tanto canina como felina. Por lo tanto, si eres educador, ni te lo pienses en hacer tapping, porque verás más cosas de las que ya conoces tú como educador o educadora, ya sabes mucho más que la persona de a pie acerca de perro o de gato. Pero es que con el tapping vas a ver más sobre ese individuo y te vas a convertir en alguien que también va a tener herramientas para implicar al humano que convive con el animal, implicarlo en la solución del problema, ¿vale? Entonces, el tapping para ti es clave. Aquí hay un ejemplo de Frederic, que es de DocCare, que es esa educadora y este animal, este perrito, tenía problema de miedo con los hombres y lo superó. Piensa que Frederic ha aprendido desde hace muchos años. Tapping fue de las primeras personas que aprendió conmigo y es una persona ahí súper inquieta y muy, muy apasionada por su trabajo y siempre que puede utiliza el tapping. Y en este caso lo vio claro y lo consiguió. También, como te decía, el miedo, las fobias, todo esto es trabajable con tapping. La ansiedad, esa ansiedad famosa, canina. La hiperactividad, tanto en caso de perros como de gatos. La hipersensibilidad, incluso en conejos, en hámsters. Los problemas de micción en gatos, ya sea por marcaje, para comprender mejor qué está sucediendo, como en el caso de las cistitis recurrentes o el FUS, que ya dice tu compañero veterinario, quizás, mira, hemos intentado todo, pero la causa es idiopática. Seguramente este animal está estresado y no podemos hacer mucho más que ir haciendo tratamientos sintomáticos. Aquí es donde el tapping y las flores de vac hacen maravillas, por decirlo de alguna manera, porque puedes conseguir que esas cistitis, esos problemas urinarios tan recurrentes, no aparezcan tan a menudo e incluso desaparezcan. También cuando hay rifirrafes en el grupo social en casa, pues también con tapping puedes ayudarte a que todo sea más armónico. También, como te decía, en cuestión de artrosis, en cuestión de problemas de movilidad, incluso de animales que se les ha amputado alguna extremidad, ayudarles a que se adapten mejor al carrito, a nuevas formas de andar, a nuevas formas de relacionarse. Esa frustración que te genera que ahora tenga una extremidad menos tu compañero, también te la puedes trabajar para ti y la puedes trabajar en cualquier ámbito emocional en tu compañero canino. Puede ser incluso de que aprenda a manejarse mejor con las escaleras, que no se frustre tanto o acompañarlo en la frustración hasta que no se frustre tanto con los demás compañeros que sí que tienen cuatro patas, etcétera, etcétera. Puedes hacer un trabajo multi-enfoque cuando hay problemas de movilidad, desde lo más emocional hasta lo más del día a día. Igualmente con el prurito, desde lo más emocional hasta lo más del día a día. Es que se hace sangre cuando se rasca. Pues esto también lo puedes trabajar con tapping. La calidad de vida, la calidad de vida, la calidad de vida. Siempre. Tanto para ellos como para cualquier humano. Cualquier animal, caballos, por favor. Cualquier animal que tú veas que está sufriendo, apórtale tapping porque le darás más calidad de vida. Incluso, como te digo aquí, en problemas físicos, digestivos, neoplásicos, de geriatría. Te voy a explicar cómo se trabaja el EFT, pero lo voy a hacer en un vídeo siguiente. Por lo tanto, ojalá que en el próximo vídeo estés aquí. Y nos vemos pronto para que puedas escuchar la segunda parte donde te explico tanto las técnicas como cómo se trabaja el tapping. Claramente en el curso profundizamos mil en esto que te voy a decir porque en un cuarto de hora veinte minutos simplemente simplemente entre comillas te voy a hacer un viaje turístico por el tapping. Pero quiero que sientas si esa herramienta es para ti o es una herramienta que quizás es para tu primo o para tu prima o para una amiga tuya que quieres darle esa oportunidad para que conozca el tapping. por lo tanto el próximo vídeo si no te lo quieres perder lo voy a poner en la newsletter. Entonces, si ya estás en la newsletter genial porque lo vas a recibir en el próximo email. Pero si no estás en la newsletter por favor ve corriendo a vidanaturalanimal.com y suscríbete a la newsletter para que así seguro, seguro no te pierdas el segundo vídeo sobre tapping. ¿Vale? Así que nada nada no mucho. Me alegro muchísimo de que hayas estado aquí y espero que llegues a ver el segundo vídeo de tapping. Pronto comenzamos curso así que no te lo pienses si ya te ha gustado esto no te lo pienses y apúntate al curso y si además quieres ver el siguiente vídeo recuerda apuntarte a la newsletter. Un abrazo se despide Marce. Chao. Chieco. Chieco, **** Chieco, ****